Dios es muy bien Dicen que no eres feliz Me lo han dicho mil veces tus ojos Porque me lo has de negar Y lo demuestran tus enojos Dicen también que fui para ti Solamente una triste aventura Que no más dejaste en mí Solo un montón de amargura Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar Quizás será mejor para ti Que en la vida nunca sufras penas Como las que hoy sufro yo Que son veneno en mis venas Vete y diré de ti lo mejor Aunque noten que me amarga el llanto Y si no puedo aguantar Con lágrimas también canto Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar Y un día vas a llorar